A los apreciables vecinos de nuestro querido pueblo de Patsum, en esta oportunidad aprovechamos este medio para hacerles un llamado para que colaboremos con el patrimonio de nuestro pueblo como es el parque, un lugar bastante especial que cuando ya nos dedicamos a ver lo que tenemos es algo que debemos de apreciar. El día de hoy queremos informar que se volvieron a poner las 10 lámparas que fueron robadas por malos patsuneros hace algunos días y que seguramente algunos que vinieron acá se dieron cuenta que había como que bastante oscuridad. Lamentamos realmente este tipo de actitudes por lo que el día de hoy nuevamente están reestablecidas, esperando y rogándoles la colaboración de todos. Si en algún momento ustedes ven o vemos a alguien con este tipo de actitudes, creo que es importante que también nosotros vengamos y hagamos la denuncia correspondiente. Esperamos que cuidemos lo nuestro, que nos sirva como patsuneros, y por eso aprovechamos para hacerles este llamado. De igual manera como ustedes pudieron darse cuenta en esos mismos días, pues tristemente me imagino que fueron personas de acá del pueblo que también se atrevieron a lanzar los toneles a la pila de agua que ustedes ven acá al fondo, que igual es un patrimonio que debemos nosotros de cuidar y proteger. Esperamos que a través de este medio pueda llegar la información y que en la medida que podamos nosotros hacer conciencia a la población, pues les vamos a agradecer.